Incluso están pasando ríos donde nos dividen a los municipios, comunidades, que también se está propagando de esta manera, el fuego es increíble. Los incendios estarían afectando gran parte de las provincias de Sudyungas, Palos Blancos, Chulubani y poblaciones como la Asunta, entre otros. Al respecto existe preocupación en autoridades departamentales. En los Yungas prácticamente jamás hemos vivido esta tragedia, no hemos tenido esta magnitud de incendios en el lugar, por eso también hemos pedido a nuestro Ejecutivo Departamental de La Paz para que también pueda tomar acciones. Desde Defensa Civil se anunció el envío de helicópteros al sector de la Calzada para mitigar el fuego. Por su parte la gobernación también comprometió el envío de cisternas, herramientas y personal de apoyo. Mañana nos hemos reunido con el director de riesgos, el mismo también está mandando dos camiones de herramientas, politubos, mangueras, todo lo que sea conveniente también para poder sofocar estos incendios. Y es por eso que también se va a apoyar con una cisterna también desde la gobernación.